La vagancia solo quiere sacar si les gana Todos quieren bailar con la niga, tatuala Y moviendo la colita no le importa nada Todos quieren bailar con la niga, tatuala Tatuala, tatuala, tatuala Y de Florencio Varela Y haciendo palma, y haciendo palma Ese no va y te resuena A final se vuelve el hilo alboroto toto Cuando nos ven la guacha mueven el toto Se toma un par de carrisas, se debocó Dijo que andaba solo y se descontroló A final se vuelve el hilo alboroto toto Cuando nos ven la guacha mueven el toto Se toma un par de carrisas, se debocó Dijo que andaba solo y se descontroló Anatalia, Scavia, fuma y toma Mueve la cola después de un clona Anatalia, Scavia, fuma y toma Mueve la cola después de un clona Ando por zona azul y es terrible bandida De noche una vampira tiene todas las capitas No compra con la vida, siempre anda de gira Vestidita de Nike con los pibes cantan ¿Dónde están las guachas divinas? Que me vuelven loco como la cocaí ¿Dónde están las guachas divinas? Que me vuelven loco como la cocaí Natalia Escabia, fuma y toma Mueve la cola después de un clona Natalia Escabia, fuma y toma Mueve la cola después de... Camela, arriba las anelas Pocatela, acá ya no hay cautela Ay, qué pena, dijo que está soltera Y yo que estaba buscando una modena ¿Y quién es el que pone de la panga? La guacha soy yo, el que la pone soy yo Cuando vas a la calle para hacerte el chorro soy yo El que la roba soy yo ¿Y quién es el que pone de la panga? La guacha soy yo, el que la pone soy yo Cuando vas a la calle para hacerte el chorro soy yo La guacha soy yo, el que la roba soy yo Apenas se vuelve el y lo borró todo Cuando uno ve la vuelta mueve el todo Se llama un par de escarrillas y se desbocó Mi joven la va sola y se descontroló Y Natalia Escabia, fuma y toma Mueve la cola después de un clona Natalia Escabia, fuma y toma Mueve la cola después de un clona La vagancia solo quiere sacar si les gana Todos quieren bailar con la nega Natalia Vamos viendo su colita, no le importa nada Todos quieren bailar con la nega Natalia La vagancia solo quiere sacar si les gana Todos quieren bailar con la nega Natalia Vamos viendo su colita, no le importa nada Todos quieren bailar con la nega Natalia Y de Florencio Varela Y haciendo palma, y haciendo palma Es ennova y te resuena Nos fuimos Siempre haciendo algo distinto Poyéndolo fuera de base DJ Chino Mi El demor de la magia El astudo